¡Hola! ¡Hola! Acá estamos todos en familia para pasar el 4 de julio ¡Hola! Este... Este estadio es el de acá de Chapel Hill, donde está la Universidad de Carolina del Norte, acá venimos a ver los Juegos Artificiales ¿Saben cuánta gente entra acá? Yo no puedo creer 60.000 personas ¿Saben cuánta gente vive en Chapel Hill? 85.000 Siempre a cancha llena jugaban estos muchachos Fútbol americano, obvio, ¿no? La redonda ni cuadrada, la ven menos que yo, pero bueno, más más o menos grande de los Juegos Venimos a ver Juegos Artificiales y después les muestro Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!